El 19 de septiembre de 1955 se fundó en el desierto del Negev, la ciudad de Dimona. La traición dice que el ministro de desarrollo, Dobby Osef, había visitado las fábricas del Mar Muerto en 1953 y debido a que sudó mucho, buscó un lugar más fresco en donde los trabajadores pudiesen dormir. Ciertamente no era un lugar muy atractivo para vivir, por lo que 23 familias de inmigrantes de África del Norte fueron traídas a este proyecto de poblado. El nombre de la ciudad proviene del libro de Josué. Dimona fue declarada ayuntamiento en 1958 y ciudad en 1969. Durante estos años hubo una gran inmigración de la India, principalmente de la comunidad Bnei Israel. Hoy viven en Dimona unas 35.000 personas, entre los que destacan 2.500 miembros de la comunidad conocida como los Hebreos Negros.